hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país de esa meta zona para que sigo la de esa meta zona pertenece a la clase de medicamentos llamados cortico esteroides pueden usarse para el tratamiento de una amplia variedad de afecciones se pueden recetar para reemplazar la cortisona en pacientes con deficiencia de cortisona además la de esa meta zona se puede utilizar para tratar una serie de afecciones que incluyen enfermedades respiratorias como asma enfermedades de la piel alergias graves ciertas enfermedades oculares artritis reumatoide enfermedades inflamatorias intestinal ciertos trastornos sanguíneos y algunas formas de cáncer debido a que la inflamación juega un papel en todas estas enfermedades que acabamos de mencionar en resumen la de esa meta zona actúa reduciendo la inflamación las gotas para los ojos y el huento de esa meta zona se utilizan para muchas afecciones oculares asociadas con la inflamación de ojo por ejemplo conjuntivitis alérgica la de esa meta zona reduce esta inflamación así como también la irritación y el enrojecimiento este medicamento es posible que usted lo encuentre en diferentes marcas y diferentes presentaciones y también es posible que su médico se lo indique o sugiere para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza es importante saber que en cápsula e inyección la dosis recomendada va a variar mucho y esto depende de la afección a la que va dirigida y la circunstancia de cada paciente por eso es importante consultar con su médico en gota la dosis habitual recomendada es de una a dos gotas en cada ojo afectado de cuatro a seis veces al día en un huento o crema la dosis habitual recomendada es aplicar una pequeña capa del huento en el ojo afectado de tres a cuatro veces al día dependiendo de la respuesta y la afección que se esté tratando la dosis puede reducirse a una aplicación por día hay varios factores que puede terminar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso o si está tomando otros medicamentos por eso recuerde siempre seguir las recomendaciones de su médico